Se quita el primero, toca por el centro para Elías Hernández, este abre buen balón, Jiménez el tiro en el fondo, no llevaba mucho, pero otra vez poniendo a prueba al arquero Gil Alcalá. Padre, no tenía solo a Escobar, no era una buena jugada para respetarle el esfuerzo al lateral. Claro, la ves bien, aquí nuestro analista Pepe del Bosque, claro que sí tenía para, o para tocarle a Escobar, o para intentar, pues sí el disparo, pero no tan malo, pero sí estoy de acuerdo que era una alternativa, aquí está, y no alcanzamos a ver ahí, pero por supuesto que Escobar ya aparecía en ese juego, aquí sí. Pero bueno, a nuestro analista, no, no, se precipita me parece, porque tenía para más, la respuesta inmediata de la máquina, aquí viene Elías, cargado por el lado derecho, Escobar prefiere con Ormelín, aquí el tiro, el árbitro dice ya no hay nada, hay una falta de Jiménez, el balón será para Querétaro. Bueno, ahí está, gráficamente explicando un agarrón del eje de ataque del equipo de Cruz Azul. Agradable el partido, todavía sin una llegada clara de gol, pero cada quien es lo que domina, ¿no? Querétaro a lo suyo, a tratar de defender bien, de resguardarse atrás, de salir al contragol. Erick Vera, todavía el rebote, lo tiene Romo, le mete cuerpo, entra el área, mete centro, bien defendido por la saga, estaba Daniel Cervantes, para mandar el balón a tiro de esquina, porque ya amenazaba Santiago Jiménez, el partido está bueno. Ya hubo gol, y Cruz Azul no se va a quedar así. Como contra Puebla se repite la historia en ese sentido, que se va abajo del marcador, ahí está el cruzo de Cervantes, es perfecto a tiempo, puntual. Por todo lo que significa pegarle hoy a Cruz Azul, aquí está el tiro, el tiro de Cabecita, pero va directo, no llevaba mucha colocación, le gira el jala, es mucha pieza ahí atrás para ser sorprendido por un balón así. Pero bien, lo que hace Cabecita, como, gira muy fácil, da la vuelta muy fácil para ponerse de frente al marco, que aunque en esta ocasión el disparo no es certero, eso es lo que ofrece un jugador con tanto talento. Ahí Orbelín, pero ya le quitaron la pelota, aquí el problema es para salir, hay que contener la pelota, tratar de aguantarla, el árbitro no ve falta, la tiene Orbelín, descarga para Cabecita, Cabecita, la diagonal, el tiro de Elías, todavía Orbelín. Y vuelve a estrellarse la barrera, insiste Cruz Azul, esta puede ser el tiro y la pierna salvadora del arquero Gil Alcalá cuando Jiménez tenía todo para hacer el empate. Vaya peligro que le mete Cruz Azul a Querétaro ahí en su meta, quiero ver esa repetición porque le alcanza a desviar sensacionalmente el arquero Gil Alcalá. Con la punta del zapato que cerca estuvo la máquina. Porque además achica muy bien, tiene que dar un pasito al frente para reducir el margen de maniobra para Santiago Jiménez. Muy bien por Gil Alcalá. Muy bien por Gil Alcalá, terminando. Muy bien el partido, aquí está. Pero sí perspectiva para sacar otro centro, el Cabecita mira al área, traza el centro, segundo poste, remate de Escobar. Sosa la salvó, se salvó Querétaro en la línea. Gran salto por parte de Sosa al cabezazo de Escobar. Todavía tendremos un minutito. Aquí está la repetición, Alcalá se atora, la pelota iba a bajar para gol, aunque estaba Velázquez. No sé si hubiera alcanzado a llegar, pero Sosa evita.